Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buen provecho también, lo que están comiendo. Hoy me presento primero, mi nombre es Iván Cortés, soy amigo de Candela. Y bueno, hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de Candela y se convierte en toda una señorita, así que la quiero invitar a que se sienta acá y le vamos a hacer un regalito, como todas las compañeras. Un aplauso. Contento de compartir este momento, que es un momento muy especial para ella y bueno, decirte que seas muy feliz, que se te cumplan los sueños, que seas perseverante con lo que quieras, que para eso estamos para cumplirse. Así que bueno, le vamos a hacer una pequeña serenata, con todo respeto, por si tiene algún noviecito, enamorado, no sé, algo. Con todo respeto, por las dudas. Así que bueno, el que sabe cantar, que la cante. El que sabe cantar no, porque yo no sé cantar, pero soy un gradador, así que cantamos todos y esto dice sí. Suena con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. gente... gente... es muy probable, si tú estás decidida. A ver, Moisés, sueña que no existen fronteras, ni amor, ni barrera, no me saldrá. Vive con la ilusión de volver a sentir, a vivir en paz, sueña, sueña en paz. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Como dice la gente, aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegría y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de una luna. Contigo aprendí, tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Amo lo que veo, amo lo que ocultas. Amo lo que muestras o insinuas, amo lo que eres o imagino, te amo lo que imagino y lo que es mío. Te amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas. Te amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus sentidos, amo tus olores, tus fragancias. A ver la gente si me ayudas dice, me amo lo que amas yo te amo, te amo por amor sin doble filo. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Te amo lo que amas yo te amo, te amo por amor a dar lo mío. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Gracias.